El Ceremio de Medio Ambiente Gonzalo Bravo invitó a las juntas de vecinos, centros de padres, comunidades de los pueblos originarios y a distintas organizaciones ciudadanas a postular al Fondo de Protección Ambiental FPA 2022, el cual permite financiar total o parcialmente proyectos orientados a la protección o reparación del medio ambiente y a la preservación de la naturaleza o la conservación del patrimonio ambiental. El 5 de agosto se dio inicio al proceso de postulación al Fondo de Protección Ambiental. Este fondo es el primer fondo concursable del Ministerio de Medio Ambiente y que busca financiar total o parcialmente iniciativas medioambientales que nazcan desde la ciudadanía con personalidad jurídica sin fines de vida. Está orientado a la ciudadanía a través de sus juntas de vecinos, a establecimientos educacionales o asociados como el centro de padres, a la comunidad indígena, a distintas corporaciones y organizaciones y también a las que tengan relación y que tengan como el bósito la conservación y protección de humedales urbanos. En el marco de esta convocatoria y con el propósito de acercar el FPA a la ciudadanía desde el 20 y hasta el 27 de agosto, se realizarán regionalmente distintos talleres de capacitación vía online que permitirán resolver las dudas sobre la postulación y orientar respecto del tipo de iniciativa que se puede presentar. Este proceso de postulación está abierto hasta el 24 de septiembre, sin embargo hay un proceso de intermedio al 22 de agosto con el fin de aclarar las dudas respecto a las bases que pueden encontrar en fondos.mma.gov.cl. Existen distintos proyectos que se pueden financiar con esto, por ejemplo orientado a la reconstrucción de edad verde, invernadero y compostaje, sistemas fotovoltaicos y también un área ligada a la descontaminación y el cambio climático. Adicionales a esto y como región hemos desarrollado un calendario de capacitaciones de talleres que se han desarrollado, que serán ejecutados en la próxima semana y los cuales serán discutidos a través de nuestras redes sociales. Así que estén muy atentos a estos talleres para poder postular a estos fondos y nosotros poder acompañarlos en todo este proceso. Los invitamos. Las postulaciones para este 2022 estarán abiertas hasta el 24 de septiembre del presente año y se pueden realizar en el sitio que aparece en pantalla www.fondos.mma.gov.cl, sitio donde además podrán informarse sobre las bases de los concursos y fechas de la jornada de capacitación en toda la región.